¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Shadow of the Tomb Raider. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué fue que me tardé tanto o por qué me demoré tanto en subir el siguiente episodio. Y es por la cuestión del apoyo, ¿no? Como siempre les digo, entre más apoyo tengo un video, más rápido se va a subir. Me tardé un poquito en subirlo porque la verdad sí tuvo menos apoyo de lo que yo esperaba que tuviese. Pero si seguimos teniendo cada vez más apoyo, lo estaré subiendo más continuamente. Así que si te gusta la serie, no dudes en apoyarla dejando tu like, tu comentario. Y vamos allá. O sea, ¿cómo? Es ahí a donde tengo que ir, ¿no? Y luego se lo llevan todo y con ganancias. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Y supongo que la tormenta no ayudó en nada. Lo poco que teníamos lo perdimos o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo algo de experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Director ejecutivo de robos y saqueos. Me gusta el título. Me gusta esto. Nada más que esto, señores, es una misión secundaria. Entonces, la vamos a dejar para otro día. Porque ahorita, acuérdense que en la historia me gusta enfocarme directo a la historia principal, ¿no? Misiones secundarias, pues yo las estaré haciendo fuera de cámaras. Más o menos que tengamos muchísimo apoyo, pues las podríamos hacer incluso en vivo. Cuando una serie tiene muchísimo apoyo, las hacemos en vivo. Cuando casi no tiene mucho apoyo, pues las hago yo fuera de cámara. Pero creo que el templo se erigió mucho antes. Sí. Abby recordó dónde vio el símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Qué bien. Agradecele de mi parte. Estoy aquí. Puedes agradecerme no rompiendo nada, ¿sí? No me tardo nada, Lara. ¿Qué? Oye, se ve mucho más grande desde afuera. ¿Qué hiciste? Jeona, mira esto. Ish-chel y Chak-chel. Las gemelas se unen. ¿Qué ocurre? ¡Lara! ¿Qué? Abby dijo que no rompiera nada. No lo estoy rompiendo. Estoy restaurando el original. Alguien intentaba esconderlo. Las gemelas se unen antes de seguir el camino de los vivos. Está manipulado. Como esa cosa en México. Esto debe conducir al templo de la vida. Ve, me quedaré aquí. A ver qué más puedo encontrar. Suena bien. Manipulaban las ruinas para que nadie encontrara el camino hacia alguna cosa. ¿Cómo se desliza esa puerta? ¿Tiene rieles? ¿Tiene balines? ¿Cómo se desliza tan fácil una roca que pesa dos toneladas? Una puerta de dos toneladas de piedra. Vida y muerte. Jeona, encontré el templo. Maldita sea. La Trinidad ya está ahí. Intentan entrar por la fuerza. Voy tras ellos. No, Lana, no vayas. Sí, sí voy a ir, Jeona. No, Lana, no. Sí, hasta esta se abrió automáticamente. ¿Vieron que esta puerta de aquí se abrió automáticamente? O sea, deja de que la otra se deslizaba. Esta se abrió solita. Presiona A para saltar y luego B para sumergirte. O sea, sí. Y luego así. Luego le nadas, le nadas, le nadas. Espero que esas no sean pirañas. Porque acuérdense que estamos en el Amazonas. Acuérdense que estamos en el Amazonas. Espero nada más que no sean... Oye, ¿para dónde? Creo que es para acá. Sí. Creo que sí es para este lado. No, espérate. A ver, tengo que buscar una ruta. Aquí zambullido. Zambullida la Lara. ¿Qué es esto? Materiales para mí. De este lado hay otra cosa. Una pala. Puedo excavar y encontrar algo. ¡Oh, mira más materiales! ¡Qué bien! ¿Pero por dónde es el camino? ¿Es por acá? Me pregunto si este lugar en el que estamos todavía sigue siendo parte del Amazonas. Porque acuérdense que ahí caímos en el capítulo pasado. Sí fue en el pasado, creo que sí. Caímos ahí. Ni idea, ¿eh? Mira, aquí hay plantas que me pueden servir más adelante. Ahorita yo voy a tratar de agarrar la mayor cantidad de materiales posible porque sí, sí sirven. Después de jugar Rise of the Tomb Raider te das cuenta que todo sirve en algún punto. ¿El generador otra vez? Estoy en ello. Son como cholos esos que están arriba, mira. Y matar cholos es mi especialidad. ¡Guasha! ¡Guasha! ¡Guasha, guasha, loco! Aquí ahoga ese tranquilito, ese... No se levante, ¿eh? No se levante. Hasta hablo cholos, se diga. Esos, la bronca va a ser con esos, cómo los atraigo. El comandante pondrá todo en su camino. Presiona RS para activar el instinto de supervivencia. Los amarillos, ¿qué? Ah, ok. Cuando están en amarillo es porque no me pueden ver. Mando aquí a la estación del bueye. Sí, ¿no? Operación Lobo Solitario en marcha. Drones lanzados. No, ni idea, ¿eh? Ni idea por qué unos están en amarillo y otros están en rojo. Están a 8 kilómetros río abajo. La señal es fuerte. ¿Para acá? Podría, tal vez, atraerlo, pero... Me informaré si encuentran algo. ¡Fuera! Creo que no voy a poder de este lado. Tal vez si me sumerjo. Tal vez si me sumerjo, podría salir de aquel lado. Y reventarme al que está acá. Parece que se ocuparon de todo. Sí, mira, ahorita que se regrese... Es más, a este creo que ya puedo... No, no es cierto. Si me reviento a este... Mira, a los que están en amarillo es a los que te puedes reventar de forma segura, creo. Creo. Como este, mira. Ahí está. ¡Guasha, guasha, loco! Ahógase todo tranquilito. Que yo me encargo de sus compas, ¿eh? Yo me encargo de sus compas, eso. Que ahí tranquilo. ¡Más déjenlas caer! Yo me encargo del otro, mira. Toma. Pobres cuates, creo que nomás estaban trabajando y yo ya me los estoy reventando a todos. A ver, aquí hay uno. Una de estas. Aquí hay una de estas. Arriba hay algo, creo. Ajá. ¿Qué está pasando en Porvenir? ¿Cómo voy a saberlo? No pudimos contactarlos. ¿Todavía? Pasó más de una hora. ¡Conmigo! ¡El enemigo avistado! ¡Ay, no manches! ¿Quién me vio? ¿Y cómo me vio? ¿Quién me vio? ¿Y cómo me vio? Esa es la incógnita más grande de la vida. A ver, vamos por acá. Y si ya me vieron, pues ya me vieron. Changos, la estoy regando. La estoy regando. Pensé que tenía el arco. Yo pensé que tenía el arco, pero parece ser que no. Está bien, está bien. Aunque no traiga el arco. Ahí está, ahora sí traigo el arco. De todos modos, ya me habían visto. Creo que el sigilo no me iba a servir de mucho que digamos. ¿Y el otro men que se cayó el agua? Chihuahuas, ya se me mojaron los billetes. Uno que quiere billetes y ya se le mojaron todos. No, pues así no se puede. Ahora, por acá, ¿no? Seguir avanzando de este lareo. Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad. Oye, Yona. ¿Qué pasó aquí? Dije que sin romper nada. Abby, puedo explicarlo. Te hablaré luego, Lara. No hagas ninguna locura. Ya están regañando al Yona porque rompí la parada. Pobres. Pobre, le tocó el regaño. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Si te juntas con Lara, te atiendes a ese tipo de situaciones. Ok, todos han tenido alguna vez una novia que te mete en problemas. Con sus ocurrencias. Pero, ¿sabes por qué? Eso está por encima de mi salario. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, quizás nos digan algo. ¿Esto qué es? Ah, es para camuflarse. Camuflaje de fango. Puedes cubrirte de fango para mezclarte con el medio ambiente y sorprender a los enemigos. Morales, así no me la esperaba, ¿eh? Pasamos por acá. Por venir, habla el comandante Rourke. ¿Lograste el cierre? Ya casi llegamos. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están terminadas. Casi no es suficiente. Asegura el perímetro ahora y asegúrate de que esté bien cerrado. Sí, señor. Si puedo preguntar, señor, ¿qué pasa? Equipo de reconocimiento en camino. Rourke, fuera. ¡Brasé, de aquí! ¿Cuántos tipos fueron ahí? O sea, de allá seguro pepenármelo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Ahí está. ¿Quién me falta? Había otro, ¿no? Según yo eran tres. ¿Qué está pasando? Aguas. Aguas que viene. Quien sea el tercero, no tarda en venir. Corre, 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 corre. Ponte aquí. Híjole, ese sí está acompañado, ¿eh? Ese de ahí sí está acompañado. Tal vez si le doy a ese. No sabe, mira. Sabe que maté a su compa, pero no sabe ni cómo. Buena, buena. Creo que ya eran todos, ahora sí. Estoy libre, mamá. Estoy libre de continuar. ¿Hola? Hay que irnos con cuidado, ¿eh? Porque en cualquier rato me puede salir uno más. Y sí me puede dificultar las cosas. Entonces, tampoco me voy a confiar de que ya me los reventé. Digo, tiene que haber alguien por ahí. Hay muchos lugares para ponerse al cubierto. Y si los hay, debe ser porque hay más enemigos por ahí adelante. Bien, perímetro cerrado. Ahora solo tenemos que esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco raro? Había un problema bajo tierra, pero estamos reforzando sobre ella para una amenaza terrestre. Parece normal. Si algo salió mal, debemos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No lo sé. Todavía parece que pasamos de una alerta ámbar en un área conocida a una alerta roja. Desde el día de la tormenta, hemos estado muy alterrados. Adiós. Me quedo callados por los diálogos, ¿eh? Para que se escuchen los diálogos, que es lo que están diciendo estos changos. Uf. Hay uno a mi izquierda y dos a mi derecha. El de la izquierda nadie lo va a extrañar. A menos de que, obviamente, no le ve. A ver. No, ahí sí me ve. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué crees que ocurrió ahí? ¿Hay una botella ahí o algo? Estamos asegurando el sitio. Obviamente alguien cree que lo atacaron. ¿Por qué? No hay nada ahí abajo. ¿Seguro? Había unas botellas atrás. Estamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que pensábamos. ¿Por qué le ando regando? Me ando poniendo en un lugar que no es. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Quietos. Adiós. Por poco y me veía, ¿eh? Sí me alcanzó a ver cuando me metí en la hierba, pero dijo, ¿qué fue eso? ¿Un conejito? Pero no. No fue un conejito, obviamente. ¡Fui yo! ¡Maldita sea! ¡Los está cazando! Sí, mono. Bien cazados. Como jamás en su vida los han cazado. Y se limpia la cara porque ya. Jonah, la Trinidad se conmocionó con algo que encontraron bajo el pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, iré a ver qué encontraron y regresaré. Ahora sí me sale el sigilo. ¿No puede ser? Mira una botella. Estas botellas son las que se usan como distracción. ¡Pum! Y ya con eso distraes, pero pues ahorita... Ahorita ya no me sirve de nada. Llegué demasiado tarde a la botella. ¿Qué es esto? ¿Abrir? Ahí va. ¡Eso! Híjole. Si está canija la... La... La caída, ¿eh? Pero si me bajo colgándome... ¿Qué hice? ¡Uy! Qué... Qué tarugada, ¿eh? Qué tarugada. Traté de colgarme otra vez, pero no se colgó. No sé qué onda. Por lo menos sobreviví y eso ya es bueno. Aquí se derramó mucha sangre. ¿Qué pasó? Enemigos. Enemigos. ¿Y este mono? Es de la Trinidad, ¿no? Se supone. Creo que sí. Y está muerto por alguna extraña razón. Mapa encontrado. Y entonces... Me va a servir para más adelante. Vamos, Larita. Porque te hace falta un baño. Ya te... Ya te ensuciaste toda. Pero por el bien de la humanidad, aquí hay otro muerto. Alguien los está matando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien los atacó abajo? Era lo que estaban platicando los otros. Por eso estaba escuchando. Porque estaban hablando de que, al parecer, alguien los atacó aquí abajo. Pero ¿quién pudo haber sido? ¿Y esto por qué está encendido? ¿Y esto qué es? ¿Una tabla? Ok. 44% de tablas. Templo de la leyenda. Un calco del templo de la vida. ¿Quitzalcoatl? ¿Qué está haciendo Quuitzalcoatl aquí? Una, logré entrar al templo. Creo que encontramos algo aquí. También algunos números. Voy a revisar. Uy, esto me da mala espina, ¿eh? Ve este fuego. ¿Qué es lo que mantiene vivo este fuego? ¿Es aceite? ¿Acaso es un lago de aceite? Camino de los vivos encuentra la forma de abrir la puerta. Números en los pilares parecen la parte inicial de fechas. Ixchel a la izquierda. Shaxchel a la derecha. Ixchel a la izquierda. Shaxchel a la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Creo que esos son los números. Uno, dos, tres, cuatro. A ver. ¿Qué hace esto? Tengo que examinar bien qué es lo que hace esto. ¿Va? Va. No sé qué pasó, pero bueno. Supongo que iremos entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Ahí sacas un caminito. Y luego esto, ¿qué? Tienes que pasar despacito porque de este lado... Ok, se abre una. ¿Y del otro? No, no. Con calma. Bueno. Parece que así no funciona esto. Pero mira, esto es importante, ¿eh? Tres, uno, cinco. Y del lado izquierdo es... Cuatro. Panquecito, panquecito. ¿Por qué panquecito? No sé. Tiene forma de panquecito, yo qué sé. ¿Y este qué es? Serpiente. Y el otro es calamardo. Creo que sí, serpiente y calamardo. Bueno, es una pista de lo que necesitamos para descifrar aquel, ¿no? Y supongo que la puerta del lado izquierdo también debe de tener unos símbolos que nos van a ayudar. Deberían de. Hagamos esto. Y también se abre, mira. Allá va. Y este es diferente, ¿eh? Este es, este... Del lado izquierdo tenemos cuatro. Panquecito, panquecito, panquecito. Y del lado derecho tenemos cinco, uno, espacio, raya. Igual, serpiente y calamardo. No estoy seguro del todo por qué me sirve. Y por qué de pronto dejó de escucharse el fuego. Ahí está, ya. Ya regresó el sonido. Me asustó, oígame. Me asustó por un instante. ¿Y este qué? ¿Este qué hace? Maldición, debí sospecharlo. Sí, sí, sí. Ay, demasiado cerca. Ok, no, 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 no. Esto no va a funcionar. Por lo menos hasta que yo haya hecho... Esta cosa bien. Creo que ya sé, ¿eh? Más bien son los símbolos que están al lado de Ixchel y del otro. Mira, Ixchel es este y el otro es este... Exchel o como sea que se llame, ¿no? Entonces, los símbolos que están ahí son los siguientes. De este lado está el panquecito. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos un tres. Creo que eso podría ser... Lo que necesitamos. Posiblemente. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver. Vamos a intentarlo así. Si no... Si no se puede, pues ya... Moriré. Y que sea lo que tenga que ser. Funciona, funciona, funciona. Oh, funcionó. No manches. Soy un genio. Soy un genio. Chandos. Otra puerta. Debe haber algo más. Otra puerta. Válgame. Segunda puerta, mira. Para abrir la segunda puerta pones aquí un uno. Y la siguiente sería panquecito. Igual. A ver, si mi lógica funciona así como lo hemos estado haciendo. Debería ser panquecito de este lado. Espero que sí haya panquecito. Sí, sí hay panquecito. Ahí está. Panquecito y un uno. Va. A ver si mis cálculos no están fallando. No fallen, no fallen, no fallen. Ábrete, César, no. No. No, corre, 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 corre. Bien, bien, bien. Oye, sí se cierra todo, ¿eh? Oye, entonces, ¿qué onda? Si no es panquecito, entonces... Será, tal vez... Igual poner el tres. Ahí vamos a probar así, entonces. A ver si con este funciona. Una, tres y panquecito. Porque del lado izquierdo yo vi puro panquecito, ¿eh? No, no funciona. Lo que yo veo, así como yo lo veo, en este debería haber un espacio vacío, pero no lo hay. Si no lo hay, posiblemente lo que tenga que usar es la raya esta. Porque la raya está de aquel lado. Y si se fijan, se brinca un espacio. Eso quiere decir que... Posiblemente esta sea la siguiente combinación. La segunda para abrir la segunda puerta. A ver, chichicheto. Por favor, no me falles, mono. Por favor, no me falles, Larita, y no te caigas. Si no te caes... Uh, bien. Bien, 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 bien. La segunda puerta se abrió. ¿Algo nuevo? Ay, no manches. Hay una fecha incompleta y una representación de Chacchel. Tengo dos fechas. E Ixchel. Creo que vi la fecha de la izquierda en algún lado. La foto de Cozumel. Tal vez haya una pista. La foto de Cozumel. Ver al artefacto. En el calendario maya de cuenta larga, todas las fechas tienen cinco números. Hicieron que este número pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Es una diferencia de 2000 años y las constelaciones estarían en una posición completamente diferente. Así que el camino que trazan las estrellas llevaría al oeste, a algún lugar en Perú. El último número del pilar de la izquierda es un 0. Ah, caray. Lara ya me hizo bolas, ¿eh? A ver, tenemos un... Del lado izquierdo tenemos tres puntitos y la raya. Y del lado derecho tenemos cuatro panquecitos. El último número del pilar de la izquierda debería ser 0. El último número del pilar de la izquierda debería ser 0. ¿Cuál es 0? ¿Cuál es el 0? El 0. Este... ¿El 0 cuál es? Pues el 0 se supone que es el panquecito, ¿no? Quiero pensar que el 0 es este. El panquecito. Bien, Jonah. ¿Cuál es el último número de Shackshell? Una línea acostada con dos puntos encima. Creo que es un 7. Gracias. Ok. Yo lo contaba como si fuera un 3, pero bueno. Es un 7. A mí me vale. Para mí es una cara feliz. Es más, una cara así como de... Dos ojitos y una boca. Para mí es todo. Ya con esto lo tenemos hecho. Se supone. No debería de caerme. ¿Va? Se abre y listo. Lo he resuelto. Válgame, Lara. Eres grande. Digo, chaparrita, pero grande. Ahí se trabó. ¿En serio? Hacía mucho que no se trababa. ¿Cómo es posible que se siga trabando? Mira. Y se le mueve el cabello a Lara, que es lo peor de todo. ¿Jonah? Hola, Lara. Soy Abby. Oh, hola, Abby. Allí hay un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Entra por las fauces de un jaguar. Sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. En el camino hay una araña. Y un águila que se eleva hacia un templo. Bueno, no sé nada sobre lo demás. Pero esas fauces del jaguar están por allá. ¿En serio? Sí. Una escultura felina. Dientes grandes. Ah, ya regreso. Lara, ¿estás bien? Sí, regresaré. Bien. Creo que esto te va a gustar. ¡Órale! ¡Órale! Lara se emociona mucho con los dibujitos, ¿eh? Escucho un ruido por acá. Creo que es un pajarito que hace ruidos chistosos o no sé. Entonces, de aquí es todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero hay una salida. ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate. Que aquí hay algo. No logro identificar el dialecto. Me falta algo. No se puede descifrar. Aumenta tu conocimiento del dialecto mame para descifrar el monolito. ¡Uy! Dialecto mame. ¡Qué loco! Aquí hay algo importante, ¿eh? Hmm. Interesante. Guau, puro oro. Garra de águila. Al estar en una rama, usa la flecha con cuerda para matar y colgar a un enemigo. Al estar en una rama... ¡Órale! Me dieron una habilidad por haber jalado esto. Nada más por eso. Órale, qué bueno. Aprendo cosas nada más con... Con activar estas cochinadas. ¿Aquí qué hay? Aquí debería haber algo importante. ¿Dialecto mame? El nacimiento de la serpiente. Mame. Un boceto antiguo. Ya tengo 55% del dialecto mame. ¿Creen que con eso me alcance? A lo mejor sí. A ver, pues vamos con el dialecto mame. A ver si podemos descifrar esta cosa con lo que acabo de aprender. Ah, no. No es por aquí. Es por el agujero este de la pared. Ay, creo que ya no puedo regresar. No, no es cierto. Sí puedo. Falsa alarma, amigos. Falsa alarma. Parece que sí puedo regresar. Y a ver si podemos descifrar la tabla que está de este lado. Y... Si no, pues voy a necesitar todavía más conocimiento. Hmm. No logro identificar el dialecto. Todavía no. Me falta algo. Pues, ¿qué porcentaje tengo? Tengo 55%. Entonces, posiblemente necesite tener el 100% forzosamente para... Para descifrarlo. Tal vez sea así. No estoy seguro, pero... Es muy probable. Es muy probable. Entonces dijimos, ¿de qué lado me regresaba? Creo que es de este lado por donde puedo regresar. Y dejarme caer por ahí. Espérate. Claro. Tienes que echarte un brinco. ¡Caliente! Salto de fe. Y luego te sumerges. Te sumerges como toda una reina. Ya se me trabó. Y luego te vas para allá. Rápido, 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 rápido. Ocultarse bajo el agua. Pero no me quiero ocultar bajo el agua. Lo que quiero es salirme de aquí. Mira, ahí hay una cosa de estas para respirar. Aquí. Agarras aire. Y te sumerges nuevamente. ¿Cómo para qué me querría sumergir? A menos que hay una especie de tiburón o monstruo del lago Ness de este lado. No. Pirañas, pirañas, pirañas. Ah, su Mauser. No. Hay pirañas. Se los dije. Las pirañas me tienen desconcertado, eh. No sé exactamente por dónde será. Pero probablemente sea por acá arriba. Aguas, pirañas. No. Ya me vieron. Ya me vieron. Las desgraciadas pirañas. No me mate. No. No, no puedo hacer nada. O sea, te ven las pirañas y ya valiste. Las pirañas son el punto crítico de esta historia. Tengo que saber cómo librarme de ellas. Y probablemente, o seguramente, es utilizando las plantas estas. Utilizando las plantas estas, te libras de las pirañas. Mira, aquí. Te ocultas. Y esas son pirañas. Sí. Pasas. Te hundes. Mientras estés en las hierbas, no te ven las pirañas. Eso es bueno para mí. Y para mi salud. Bueno para mí. Bueno para mi salud. Lo que no es bueno para mi salud es que me estoy ahogando. Porque no puedo agarrar agua por aquí en ningún lado. Changos, 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 changos. Allí, ahí. Allí, ahí. Allí, ahí. De ahí saco. De ahí saco. De ahí saco. Bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cerca estuvo, eh! Entre más te ahogas, más vibra el control. Y yo ya estaba sintiendo que reventaba. Que reventaba el control. Nada, 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 nada. A la derecha. No hay pirañas. Ok. Espero que no haya pirañas aquí arriba. Sube más. Sube más. Híjole. Aquí sí ya es irse directo a la superficie, eh. Si no, ya valió. Buena. ¡Uf! Ese de las pirañas. Es lo que me va a complicar las cosas porque presiento que nos las vamos a seguir encontrando más adelante. No va a ser este el único lugar en donde nos van a salir las pirañas. Eso se los aseguro y se los firmo donde ustedes quieran. ¡Ey! Cielos. No hagas eso. Lo siento. ¿Alguien más lo logró? Ni maldita idea. Ok. Ahí. ¿Campamento base? Campamento, responde. ¿Algo? Silencio. Debo escuchar. Silencio. Debo escuchar. ¿What? Y se colgó. Y se peló. No. No, ya valió. Ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. ¿Cómo saco el arma, cara? Se me olvida. Ahí está. Se me olvida siempre cómo saco el arma, Lara. ¿Y no pega? Sí, sí pega, pero pega con la Y. Yo estaba tratando de pegar con la X. Error mío. Lo siento. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde tenemos que ir? Creo que es para acá, ¿eh? No, definitivamente echarme un salto. De aquel lado estaría loco si hago eso. ¿Tal vez sea por acá? Mierda, perdí mi radio en el accidente. Creo que vamos bien. ¿Qué fue eso? No manches, ¿fue un zombie o qué? ¿Dónde están los refuerzos? Los refuerzos están en camino. Diles que se den prisa, carajo. Ese sí me dio miedo, ¿eh? Se vio como un zombie o quién sabe qué era. ¿Quién sabe qué era? Espero que no me salga a mí. ¿Por qué? Espero que no me vaya a salir tan bien a mí porque sí me echó a correr. Corre, corre. Clarita. Pues este no, porque ya me lo colgué. ¿Están por todas partes? Está bien, está bien. Ok. Estamos bien, pero sigo sin saber. Solo debemos esperar a que lleguen los refuerzos. Sigo sin saber qué es lo que los está matando a ellos y me da mucho miedo, no les voy a mentir. ¿Tiene un casco? ¿Lo mataré? No, obviamente no, tiene casco. Obviamente no, tiene casco. Por algo. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Por dónde? Ahí va. Adiós. Bien. Me perdieron de vista, excelente. Eso me ayuda muchísimo. Qué bueno que los perdí, ¿eh? No puedo llamar su atención con un silbidito o algo. Como que me acuerdo que puedo silbar. Ok. Como que me acuerdo que puedo silbar, pero no estoy seguro de cómo. Aguas, 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 aguas. ¿Cómo me cura? Ya ni siquiera me acuerdo cómo me curo, caray. Creo que era con este. Y lo con la... Ok, sí. Así te curas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? No lo veo. ¿La perdimos? ¿Cómo? Lo escucho muy cerca. Sí, de hecho, está aquí. Le puedo dar la vuelta y agarrarlo por la espalda. Aquí, justamente. ¿Ven? También a mí me deben de tener miedo, monos. Saquear, saquear. Saquear. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso que los está matando? No tengo ni idea. ¿Qué son esas criaturas? ¿Qué son esas cosas que los están matando? No tengo ni la más mínima idea. Debe haber una forma de salir de aquí. Quizá por donde llegaron. Por aquí arriba. Me está dando miedo esas cosas que están matando a los hombres de la Trinidad. Bastante. Me están asustando. Se escucha como si fueran humanos, pero como si fueran humanos asesinos. Humanos zombies. Muertos vivientes zombies, ¿no? Algo así, más o menos. ¿Puedo echarme fango en la cara? No. No puedo, de momento. Híjole, estoy llegando a zona peligrosa. Espero que a mí no me hagan nada de esas cosas. Saquear. Dios, hay cuerpos por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Pero por qué? ¿Jonah? ¿Abi? Ey, Lara. Vi algo. Una especie de criatura está acechando a la Trinidad. ¿Qué? Emitía siseos y se movía muy rápido. Lara, suena a la leyenda del pish taco. ¿Nos estás tomando el pelo? No. Sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, voy de regreso. A menos que me encuentre a uno de esos, claro. Si me encuentro a uno de esos, qué esperanzas que voy a regresar. No me salgas, por favor. No me salgas, por favor. No me salgas, por favor. Ya estoy por llegar. Por favor, dime que ya estoy por llegar a la casa. Ya estoy por llegar a la aldea. Creo. ¿Por aquí? ¿Por acá? Y la aldea está aquí a la vuelta, se supone. Hay barriles. ¿Hay enemigos aquí? Bueno, yo me voy a llevar a un campamento. Uf, bueno, me encontré un campamento. Tenemos para hacer habilidades, para mejorar el inventario. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el episodio que viene. Porque por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Para que siga saliendo la serie. Si no, pues tristemente, quedaría cancelada. Así que denle muchísimo apoyo, muchísimos likes para que salga un episodio más de Shadow of the Tomb Raider. Por el día de hoy, me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ahora, vamos a sacar modo fotográfico de Larita. Miren. Es el momento que todos esperaban. El modo fotográfico de Larita. ¿Dónde está el de la cara? Mira las caras. Modo fotográfico de Larita. Así, 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 así. Así. Enojada. Sorprendida. Triste. Guiñando el ojo. Me gusta guiñando el ojo. Feliz Lara. Feliz Lara. Hop. ¿Qué pasa? Ya la cola.